de interceptar comunicaciones a un montón de ciudadanos peruanos. Lo han hecho solamente conmigo, con el presidente García, lo han hecho con otros políticos, parece que con personas, en fin, de todo tipo. Esta organización, que afortunadamente y gracias a la labor del Ministerio Público y de la Policía, se desbarata, pero ahora resulta que los acusados quieren fungir de acusadores sacando imputaciones sin fundamento. Yo rechazo totalmente, señor presidente, las imputaciones de que yo pueda haber estado atrás de una investigación, o la haya inducido, o la haya direccionado políticamente, porque eso es lo que han dicho, esa es la palabra, me parece que han utilizado. Eso es absolutamente falso. No tengo más preguntas, señor presidente. Bien, señor fiscal, la Procuraduría va a interrogar a los señores abogados. Presidente, doctor Chinchaya, abogado Fernández Virgüez. Señor Castillo, buenos días. En el año 2009, que fueron capturados, las personas aquí presentes, ¿dónde se encontraba usted y qué cabrón ocupaba? Yo estaba en el Congreso, como estoy hasta ahora. En ese lapso de tiempo de la investigación, ¿usted recibió alguna llamada telefónica comunicándole la captura a estas personas? No. De lo que aparece en auto, le voy a preguntar, si a una oportunidad el señor Fortunato Cuanán le anunció su llegada un domingo en la tarde a Lima. No recuerdo, posible. ¿Usted conoce al señor Rómulo León? Sí, lo conozco. ¿Usted ha hecho algún tipo de coordinaciones con Discovery, Petroleum y Petroleda Market sobre temas de contratos y ratificación de compromisos? Primero, voy a contestar. No le he hecho, pero yo no sé eso que tiene que ver con la interceptación telefónica y con el delito que estamos buscando en este momento. Señor abogado, ¿podría explicarnos la pertinencia de la pregunta para el caso? Señor presidente, esta información aparece en autos. Mi cliente fue una de las personas, fue una de las primeras personas que manifestó que en el momento que él fue capturado y llevado a Ladirandro, él observó que personas se comunicaban con el señor del Castillo y Hernán Garrido Leca, constantemente comunicándole sobre su detención. Consecuentemente, de una forma quiero saber si efectivamente el señor del Castillo tenía o no interés en este proceso. Eso es todo, esa es la pertenencia de esta pregunta. No, pero la última pregunta que ha hecho, señor abogado, que tiene que ver con el caso, me refiero a eso, a la última pregunta que hizo. Eso es convencido y aparece en autos, señor presidente, porque al final de cuentas, cuando yo... No, señor abogado, no es que aparezca o no aparezca en autos. Estamos debatiendo un tema en concreto. Interceptaciones telefónicas, violación de correspondencia, asociación de visita para delinquir. Entonces, quiero que nos explique la pregunta última que hizo, ¿qué tiene que ver con eso que estamos debatiendo? Señor presidente, en una oportunidad recuerdo, cuando yo le manifesté referente a que altos mandos de la Marina se encontraban involucrados porque aparecen acá en el expediente, usted manifestó lo siguiente, que efectivamente usted va a recibir toda la información y al final del proceso, si aparecen nuevas personas que están involucradas, usted va a actuar conforme corresponde. Es por eso que es pertinente, porque creo que todo el Perú, señor presidente, quiere saber la verdad, qué es lo que realmente ha ocurrido. Y esto creo que es parte de la verdad, que el señor responda, porque esto, señor presidente, insisto, se encuentra en autos. Pero si esa, señor presidente, retiro la pregunta... ¿Podría en todo caso reformular su pregunta, señor abogado? No hay problema, señor presidente, yo retiro mi pregunta, voy a la siguiente pregunta. Señor Castillo, ¿Usted en un momento tuvo la intención de postular a la presidencia de la República? ¿Qué tiene que ver con la intercestación telefónica? ¿Qué tiene que ver mi intención política, de postular a algo con este juicio? Es, es impertinente la pregunta. Retiro mi pregunta, señor presidente. Usted, señor Castillo, se le ha exhibido correos electrónicos. Y usted ha manifestado de una forma que efectivamente le pertenece. En el... A focas 98-68 obra un correo electrónico. A focas 99-49 obra un pantallazo. Usted ha manifestado que aparentemente de esa lista de correos le pertenece. ¿Qué ha querido decir cuando usted ha manifestado aparentemente? Yo no he dicho aparentemente, he dicho que esa es la relación de correspondencia que usualmente yo tenía. Sí, señor presidente. Disculpe, con todo respeto. Yo lo he escrito acá. Aparentemente. Si no, en otro caso, preciso la palabra. Sí, que lo preciso, señor presidente. Es, ese pantallazo corresponde a correos electrónicos que yo he girado o he recibido. De igual forma, a focas 11-039 a 11-034 también se le ha mostrado otro pantallazo de una relación de correos electrónicos. Usted ha utilizado la palabra que supone. ¿Qué ha querido decir al respecto con la palabra supone? Me repito a la respuesta anterior. O sea, es una relación de correos usuales. Lo que yo he dicho es que ahí no aparece el texto de los correos. Aparecen los destinatarios o remitentes y un título, ¿no? Pero no el íntegro de la comunicación. Finalmente, sobre estos correos electrónicos, ¿usted tiene algún tipo de duda? A utilizar la palabra, se supone, o está en la certeza que efectivamente sí le corresponde a usted. La ocasión, señor presidente, ya contestó. Lo ha dicho afirmativamente, no hay ninguna duda. Ya lo aclaré. Ya aclaró, señor abogado. Ya aclaró la pregunta. Pero permítame, presidente, porque en su intervención el señor abogado ha hecho o ha deslizado una afirmación que no puede quedar en el aire. Él ha dicho que había gente que me llamaba por teléfono en el momento de la detención del señor Fernández Virgüez. Eso es absolutamente falso. Ya contestó usted. Pero usted tiene una explicación. Dentro del grupo de oficiales que investigaba este tema hay un comandante Raúl del Castillo. Entonces, de repente, llamen a del Castillo y el señor abogado cree que el Castillo soy yo. Es el comandante de la policía Raúl del Castillo, que es uno de los integrados. Quien yo no conozco, no es mi pariente, nunca lo he visto, pero en los diarios salía que él era uno de los oficiales encargados de esta investigación. Esa puede ser la confusión. Me imagino que de buena fe. Señor presidente, si me permíteme aclarar, no es que yo haya dicho porque me nació de mí, es por lo que mi cliente ha manifestado. Señor Abogado, también lo ha confirmado. O sea, no nació de mí, señor presidente. Simplemente quiero aclarar con todo respeto. No, no. Se está diciendo en la prensa también, señor presidente, si me permite, con todo respeto, que nosotros los abogados estamos manipulando, que es parte de la estrategia de la defensa. Y esa es mentira, señor presidente. Téngalo por seguro que yo en ningún momento me he reunido con un abogado de la parte de los coprocesados. Ni una televisión telefónica para nada del estilo. Consecuentemente, es totalmente mentira y falso que una estrategia de la defensa sea por parte mía sobre este tema en particular, señor presidente. Más preguntas, señor abogado. Esto va, señor presidente. Muchas gracias. ¿Algún otro, señor abogado? Sí, señor presidente. Señor, ahora había, abogado de Carlos Tomásio. ¿Podría precisar de quién es el correo jmenar arroba wordnet punto dnet punto fr? Era uno de los correos que Alan García utilizaba también. El correo abc arroba e-won gmail punto com. No lo recuerdo. No lo recuerdo. El correo rcarter arroba wordnet punto fr. También usaba Alan García. ¿Podría precisar quién es o a quién se hace llamar Incahuasi? Incahuasi es una nominación tradicional aprista, ¿no? que a veces la utilizan se utilizaba desde la clandestinidad así es que no es inusual que alguien la pueda utilizar. ¿No hay alguien determinado que la utilice? No recuerdo. ¿Puma? No, no sé quién se lo 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 yo era gato y Alan García tenía otra nominación Si usted no sabe quién es Puma ¿cómo podría reconocer algunos correos que se le ha puesto a la vista en el cual firma un tal Puma Pero que no yo lo que he dicho es que en la relación en los correos íntegros no hay la palabra Puma por ninguna parte quizás esté en el pantallazo yo lo que he dicho en el pantallazo corresponde a lo que usualmente ahora acordarme de todos los nombres propios de los anónimos que aparecen ahí de correos del año 99 2000 a la fecha puede ser que alguno me ha olvidado pero no recuerdo un Puma en particular ¿Cómo usted podría explicar que utilicen anónimos al firmar un correo si en el correo en el encabezado del destinatario aparece el nombre de una persona ¿con qué finalidad lo harían? No es que no aparece el nombre de una persona R. Carter no es Alan García es R. Carter pero usted sabe que es Alan García yo sé pero otras personas no sabían ¿cómo firma otra persona que no sea R. Carter si usted sabe que es Alan García R. Carter es el correo electrónico la nominación de correo que usaba Alan García para remitirle y yo le contestaba a él eso es todo todo lo demás es confusión o sea esto es clarísimo que él usaba R. Carter o J. Menard y yo usaba Chas y usábamos pseudónimos Bueno no más preguntas ¿Algún otro señor abogado? Con su venia señor presidente la defensa de la señora Llanotti el señor Castillo le va a formular algunas preguntas Usted es amigo personal de Flavio Núñez Isaga quien era o quien es esposo de la entonces fiscal de la nación Gladys Echaís y a la vez militante aprista señor presidente la pregunta es pertinente señor presidente señor abogado ¿podría explicarnos la razón de su pregunta? Claro que sí señor presidente si bien hay una pregunta que ya se la ha formulado el señor del Castillo y él ha negado que tenga alguna relación con la investigación él lo ha señalado ya sin embargo siendo parte de nuestra teoría del caso que ello no es así lo que trato de hacer es llegar a esclarecer si esto efectivamente es así o está mintiendo bien vamos a aclarar la pregunta señor del Castillo usted conoce al señor Núñez Isaga sí 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 lo conozco es su amigo no no él es militante del partido o lo fue por lo menos fue alcalde de Chiclayo fue diputado por el APRA hace varios años pero la pregunta va por otro lado también ¿sabe usted que es cónyuge de la exfiscal de la nación? claro que lo sé bien ¿queda clara su respuesta señor abogado? puede continuar claro que sí señor presidente para que diga si es cierto que el gobierno peruano al aceptar la donación del gobierno norteamericano para formar el ILEA en mayo del 2008 el ejecutivo nombra como gerente de ese fondo a Miguel Hidalgo Medina ¿tiene conocimiento? no, no recuerdo ¿es correcto que su hijo Jorge del Castillo Reyes durante su gestión en la administración pública específicamente en el ejecutivo ingresó a laborar en el ILEA a cargo del general Hidalgo Medina quien a su vez fue nombrado por el ejecutivo? hay una desinformación en la pregunta mi hijo Jorge del Castillo Reyes es abogado de profesión él nunca ha trabajado en el ejecutivo nunca él en mayo del año 2008 él trabajaba antes en Naciones Unidas y a partir de mayo de 2008 por un concurso ingresó a trabajar en la embajada de Estados Unidos así que no es del gobierno peruano ni del ejecutivo él es un funcionario de la embajada americana en un departamento determinado ¿ese departamento es el ILEA? no se se llama ILEA es un instituto que entiendo de capacitación para América Latina para miembros de la policía fiscales para el tema antidrogas bien gracias